El Departamento de Agricultura de Estados Unidos clasifica las salchichas como un alimento que provee de proteínas y recomienda que los hombres consuman 6 onzas y que las mujeres consuman 5 onzas de estos nutrientes por día. Muchas personas comienzan el día con una salchicha en el desayuno, pero ¿cómo podemos reconocer la calidad de estas? En primer lugar, las salchichas industriales están elaboradas de carne de la peor calidad, por eso es que a veces podemos sentir nervios, tendones, cartílagos, entre otros tipos de vísceras del cerdo. Las salchichas artesanales emplean carne de primera calidad que al final le dan al producto un mejor sabor. Otro punto a identificar es la tripa, así se le denomina a la envoltura que protege el embutido y lo mantiene fresco. Las grandes compañías eligen tripas sintéticas y las artesanales usan tripa natural obtenida del animal. La principal diferencia radica en la facilidad al comerla, pues la artificial resulta molesta y las naturales se comen sin ningún problema. Ahumado, las salchichas hechas en casa son sometidas a un ahumado a partir de hornos de leña, mientras que las industriales no cuentan con este toque a pesar de que su empaque lo advierta. Caducidad, las artesanales tendrán una vida más corta gracias a su frescura, pero las salchichas industriales alcanzan una vida más larga. Y finalmente, aspecto físico, es muy probable que veas a las salchichas artesanales un poco diferente a las del supermercado, con otras formas, colores y sabores, porque recuerda que están elaboradas a mano y por lo tanto también contarán con mejores nutrientes respecto a las industriales, que están sometidas bajo otro proceso. Así que revisa estas características antes de comprar salchichas en el supermercado, informó para la de mujer a mujer, Tatiana Iraeta.